Soy propiedad de Cristo, Él me liberó A precio de sangre, fui comprado yo Soy propiedad de Cristo, Él me liberó Bienvenidos, ya estamos al aire, Propiedad de Cristo TV Lleno de energía, lleno de ese gozo que solamente nos da un Cristo resucitado Porque Cristo está resucitado dentro de nuestra vida Así que sean bienvenidos a este espacio Propiedad de Cristo TV La verdad que cada jueves es especial porque siempre traemos un contenido cargado de bendiciones Sobre todo cuando tu alma y tu corazón se alimenta de la palabra de Dios, de la oración Se alimenta de las canciones que vienen con unción Bendito sea Dios y cómo no empezar este programa Dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado Bendito Dios Así es, así es Niki Y bueno, estamos gozosos como siempre Y vamos en este momento a pedirle al Espíritu Santo Ese paráclito, esa promesa de Dios Esa promesa que el mismo Jesús nos dejó antes de irse Dijo, enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios Ese que le dio poder, le dio autoridad a los discípulos Echó fuera todo miedo, todo temor Y desde ese momento aquellos discípulos comenzaron a predicar el Evangelio por todo el mundo Aquellos discípulos que eran perseguidos Aquellos discípulos que estaban, los mataban, los maltrataban, los torturaban Bendito sea Dios Y el Espíritu Santo vino a llevarse fuera A sacar fuera todo ese temor, todo ese miedo Y les dio poder, les dio autoridad Para predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo Bueno, pues ese Espíritu Santo de Dios Así el Señor lo ha prometido Que donde hayan dos o más reunidos en su nombre Ahí estará Él Y en este momento vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que tome el control de nuestras vidas Que venga a llenar este programa Que venga a llenarnos a cada uno de su presencia Que venga a poner palabras de bendición en cada uno de nosotros Que venga a poner palabras de poder en cada uno de nosotros Que tome el control de todo lo que está aquí De los técnicos, de cada uno de las personas De cada uno de los equipos de este canal Bendito sea Dios Que el Espíritu Santo comience a penetrar en cada uno de nuestros hogares Y que comience a sanar Que comience a restaurar Que comience a liberar Bendito sea Dios Este es un programa que ha sido diseñado para eso Para ser fuente de bendición Para ser instrumento Un vehículo donde el Espíritu Santo de Dios Llegue a tanta gente que necesita Tanta gente que necesita ser sanado Tanta gente que necesita ser liberado Tanta gente que necesita una palabra de bendición Una palabra que lo levante Bendito sea Dios Espíritu Santo En esta noche clamamos tu presencia Clamamos que tu poder se derrame en cada uno de nosotros Ven Espíritu Santo de Dios en este momento Ven a llenar nuestras vidas Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo por eso clamamos a ti Que tu descienda de lo alto Espíritu de Dios Que megas en nuestros corazones Y nos llenes de ti Espíritu Santo de Dios Por eso a ti que estás en tu casa Que estás en este momento Necesitando esa presencia poderosa Del Espíritu Santo de Dios Yo te quiero pedir que Tu cierres tus ojos en este momento Que con tus ojos cerrados Tu puedas empezar a clamar El Espíritu Santo de Dios Que descienda sobre ti Que venga y fluya esa presencia Que tu tanto necesitas Que esa presencia de Dios Que tu tanto anhelas Entra en tu corazón en este momento Que pueda fluir esa presencia Del Espíritu Santo de Dios En todo tu ser Por eso Espíritu Santo de Dios Empieza a tomar control y dominio De cada una de las personas Que están en su televisor Necesitados de ti Cada uno de ellos Necesitados de ti Necesitados Hay millones y millones de personas Necesitados Y un Dios que con misericordia Nos mira y nos envuelve En sus brazos de amor Conoce al Dios que te ama No al Dios que te castiga En el nombre de Jesús Por eso dale la gloria Al que viva y reina Por los siglos de los siglos Señor recibe toda gloria Señor Toda honra y todo honor Si Señor Venimos a adorarte En Espíritu y verdad Queremos ser perfume Que suba hasta tu altar Venimos ante ti Señor para alabar Mostrados a tus pies Te venimos a adorar Recibe la gloria Señor Recibe la unción Dios Recibe todo el poder Dios Te adoramos Te bendecimos Señor Te glorificamos Santo es tu poder Señor Recibe la unción del Espíritu Santo Recibe el poder del Espíritu Santo Comienza a llenarte De su presencia Comienza a llenarte De su poder Comienza a llenarte De su amor De su misericordia Bendito sea por siempre Mi Dios Gloria alabanza A ti Señor Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Señor Gloria alabanza A ti Señor Santo eres mi Dios Bendito sea por siempre Recibe la gloria Señor Hermano mío A ti que estás sentado En tu casa Y sobre tu celular Bendito sea Señor En el nombre de Jesús Levanta tus brazos Y recibe la fuerza de Dios Recibe el Espíritu Santo de Dios Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Gloria a ti Señor Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Dios Hermano oras con nosotros Alaba al Señor con nosotros Déjate llenar por su presencia Déjate llenar por su amor Déjate llenar por su gracia Bendito sea Dios Recibe unción Recibe presencia de Dios En este momento Ese hogar que está A punto de destruirse Ese hogar que está pasando crisis Que está pasando situaciones difíciles Hace falta la unción Hace falta presencia de Dios Hace falta que el poder de Dios Se manifieste Bendito sea mi Señor Hace falta que Dios sea el Rey Que Dios reine En sus vidas Bendito sea Dios Déjate llenar por su presencia En este momento Dile Señor Ven y fluye Señor Entra en mi casa Entra en mi familia Señor Entra Señor En mi negocio Donde quiera que estés Hermano Entra Dile Entra en mi carro Señor Ven a morar en este lugar Ven a morar en mi vida Espíritu Santo de Dios Ven y fluye con poder Bendito sea mi Señor Y mi Dios Si Espíritu Santo de Dios En esta noche Te abrimos el corazón Hermano mío A ti que te mueve quizás El odio La envidia El rencor Renuncia A todo eso En el nombre de Jesús Y deja que El Espíritu Santo de Dios Sea el que te mueva Deja que el Espíritu Santo de Dios Sea el que te capacite Bendito sea Dios Y siento en mi corazón Bendito sea Como el Espíritu Santo de Dios Fluye Fluye Espíritu Santo de Dios Estás Está ahora mismo Arropando todo tu ser Fluye Espíritu Santo de Dios Y tú sientes una unción Nueva y diferente En tu corazón Y en tu vida Y aquella palabra Que viene a mí Hoy así te dice el Señor Ven Espíritu Santo de Dios Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Bendito sea hermano Dile, dile Entra en mi casa Dile, entra en mi casa Espíritu Santo de Dios Comienza a fluir Señor en mi hogar Comienza a fluir En mi matrimonio Comienza a fluir En mi negocio Comienza a fluir En mi vida Espíritu Santo Lléname Lléname Espíritu Santo de Dios Necesito de tu presencia Bendito sea Dios Ese matrimonio Que está en dificultad Bendito Dios No es un abogado No es un psicólogo Que va a resolver Bendito sea Dios Hace falta presencia de Dios Hace falta que el Espíritu de Dios Penetre con poder Hace falta que el Espíritu Santo Entre a tu casa Y tome el control Bendito sea mi Señor Mi Dios Recibe gloria Señor Te bendecimos Señor Por todo lo que tú haces Señor en esta noche Señor Bendito y alabado sea Gracias Señor Porque el Señor Está tomando control de ti En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque el Señor Está tomando control De tu vida En el nombre de Jesús Gracias Señor Por eso te damos gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Amén 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 Hermano Hermana De esta manera Lleno de la presencia de Dios Iniciamos nuestro programa Propiedad de Cristo TV Cuando regresemos Venimos con todo el contenido De este su programa Que Dios le bendiga Amén